El Cielo de Cielo Khadgar... Por fin nos conocemos. Zalatath... Me imagino. Esta ciudad alberga tanto poder. Y el Kirin Tor solo lo malgasta. Yo le daré un uso mucho mejor. Ni siquiera lo sueñes. No. 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 Ahí estás. ¡Haleria! ¡Sol! ¡Mi cabeza! ¡Sol! Khadgar. Esta no es tu batalla. ¡No! Adiós... ...Guardian. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.